Él la está cuidando El Melo siempre ha estado ahí para proteger Es el día que nacimos Melos El Melo se está ayudando a cruzar también Ahora no está bien Soy curandera ¿Qué es lo que tiene dentro de negro? Suficiente muerte como para matar al diablo Nadie la puede curar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!